A ver exactamente qué creen que es esto. Os doy una pista, solo esta pista. Hay gente que está diciendo que es para el culo. Hay gente que dice que es para el culo. Ya estamos, ya estamos. Andan cerca, pero no andan bien. Escobilla para el baño. Para los oídos, dice alguien. Isaac, cuéntanos, ¿es una esponja para la ducha? Bueno, estamos usando hoy en día un instrumento exactamente igual que ese. Eso es una escobilla para el baño. Antiguamente se llamaba xyloespongium. Que significa literalmente un palo xylo con una esponja. Se acabó. Y ha habido muchas teorías y mucha literatura sobre este asunto. Porque se menciona de pasada y muy vagamente en algunos textos clásicos. Parece que un legionario se suicidó metiéndose eso en la boca y se ahogó. Una cosa muy rara que nos cuenta Séneca, creo que es. Y hay alguna otra. Sin embargo, y eso ha dado lugar, pues lo mismo. En el siglo XIX, que la historia se deforma mucho y tal. Pues dijeron, bueno, pues con esto los romanos, perdonadme que habla así. Se limpiaban el culo y la dejaban allí para que el que viniera detrás hiciera lo mismo. Y dices, hombre, joder, pues parece mentira una gente tan sabia con un derecho avanzado que hemos heredado nosotros que hicieran eso. Pero como no se pueden defender, pues esto ha durado hasta hoy en día. Hasta que ya poco a poco, pues a base de estudiar estas cosas, te das cuenta que no es así. Porque, por ejemplo, en Nostia Antica, que es un puerto de Roma, ¿no? En una de las termas, en las termas de los Siete Sabios, que se llama, pues hay una pintada grande, un grafiti que posee. Por favor, usa el silo espongio. Y dices, coño, si el dueño dice que use eso, a él le da igual como te lleves el culo a casa. Lo que está diciendo es que le despieras la letrina, si la has manchao, ¿no? Gracias.